San José, una figura aparentemente de segundo plano, pero en cuya actitud está contenida toda la sabiduría cristiana. Él, junto con Juan Bautista y María, es uno de los personajes que la liturgia nos propone para el viento. Y de los tres es el más modesto. El que no predica, no habla, sino que trata de hacer la voluntad de Dios. Y lo hace al estilo del Evangelio, de las bienaventuranzas. Pensamos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y José es pobre porque vive de lo esencial, trabaja, vive de trabajo. Es la pobreza típica de quien es consciente de que dependen todos de Dios y ponen en él toda su confianza. La narración del Evangelio de hoy presenta una situación humanamente incómoda y conflictiva. José y María están comprometidos. Todavía no viven juntos, pero ella está esperando un hijo por obra de Dios. José, ante esta sorpresa, naturalmente permanece perturbado. Pero en lugar de reaccionar de manera impulsiva y punitiva, como era costumbre, la ley lo protegía. Busca una solución que respete la dignidad y la integridad de su amada María. El Evangelio lo dice así. Su marido, José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. José sabía que si denunciaba su prometida, la escondría a graves consecuencias, incluso a la muerte. Tenía plena confianza en María, al que eligió como su esposa. No entiende, pero busca otra solución. Esa circunstancia inexplicable le llevó a cuestionar su compromiso. Por eso, con gran sufrimiento, decidió separarse de María sin crear escándalo. Pero el ángel del Señor interviene para decirle que la solución que él propone no es la deseada por Dios. Por el contrario, el Señor le abrió un nuevo camino, un camino de unión, de amor y de felicidad. Y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene del Espíritu Santo. En este punto, José confía totalmente en Dios. Obedece las palabras del ángel y se lleva a María con él. Fue precisamente esta confianza que es notable en Dios la que le permitió aceptar una situación humanamente difícil y en cierto sentido incomprensible. José entiende que la fe que el niño nacido en el sienio de María no es su hijo, sino el hijo de Dios. Y él, José, será su guardián, asumiendo plenamente su paternidad terrenal. El ejemplo de este hombre gentil y sabio no se exhorta al levantar la vista, a mirar más allá. Se trata de recuperar la sorprendente lógica de Dios que lejos de pequeños o grandes cálculos está hecha de apertura hacia nuevos orifontes, hacia Cristo y su palabra. Que la Virgen y su casco esposo nos ayuden a escuchar a Jesús que viene y que pide ser acogido en nuestros planes y elecciones.